Happy. Day. Day. A ti te encanta. U-uh, U-uh. Y tu sangre pura y su cuerpo tanata. Mira como baila esa putónica la lata. Hay mucho vampiro y otra gente en mi estaca. U-uh, U-uh, U-uh. En fin, como tú llegaste aquí, yo ni me lo creo En esta selva hay tanto mareo La fuerza tuya es que yo tengo el vaqueo Mis hichos se escuchan de lejos Amor, ven conoce aquí Oh, 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 oh